Mi Miss, me fascinaba. Ahora que la vuelvo a ver, está más guapa. Miss Cleirol cubre al máximo las ganas. Y con su exclusiva fórmula selladora, pija el color. Y lo mantiene hermoso hasta que lo vuelvas a aplicar. Mientras sus emolientes lo dejan brillante y sedoso. Lieguito, tú sí que cambiaste. Miss Cleirol, para que el tiempo no pase por tu cabeza. Miss Cleirol, para que el tiempo no pase por tu cabeza.